ir a la página que están viendo en el vídeo les dejo el link en la descripción le dan clic en registrarse o en sign up se registran llenan el formulario de registro y luego clic en create new account abren su correo que ingresaron en el formulario de registro de la página y verán que tienen un mensaje de pilot poster clic en el mensaje nota si no les aparece busquen en la carpeta spam cuando abren el mensaje les aparecerán un link y le darán clic sobre ese link luego les aparecerá la página para iniciar sesión ingresen los datos con los que se registraron e inician sesión clic en settings inician sesión en su facebook clic en settings y después en general settings clic en esta barra donde dice english ahora escogen spanish para poner su panel en español clic en save changes ahora clic en configuración y luego escogen facebook accounts clic en estos cuatro botoncitos en caso de que ven desactivados para que se queden en color blanco y azul y estar activados clic en ad account para agregar su cuenta de facebook ingresen su usuario o correo de su cuenta en facebook y su contraseña clic en generate token para que les aparezca unas líneas de códigos cuando les aparezca esos códigos copiarán y pegarán en la cajita vacía y luego le dan clic en botón ad facebook account cuando estén ahí bajen abajo verán que les aparecerán los grupos donde son miembros páginas y otros ahora escogen todos los grupos donde quieren publicar su mensaje en la misma página suben nuevamente donde estaban y ahora en la cajita vacía donde dice mensaje escriben su mensaje o publicación que quieren publicar en todos los grupos verán una vista previa al final le dan clic en botón enviar ahora esperen unos 90 segundos aproximadamente y listo vayan a todos los grupos hacia donde enviaron su publicación y verán que su publicación ya está en todos los grupos que escogieron atención no usen esta técnica para hacer spam sólo usen cuando sea necesario para cuidarse con facebook y con los administradores de los grupos si les servió comparten y suscribiéndose para que más personas lo vean dudas entre otros dejan en la parte de los comentarios por technology rock one 2 2 3